Quiero mencionarlo, que no lo vamos a permitir, voy a partir de ahí. En el municipio de Aome hay autoridad. Estas personas fueron detectadas por elementos de vialidad, se pidió el apoyo al grupo de reacción de la policía preventiva y se logró la detención de ocho personas. Aseguramos ocho vehículos que se encuentran en una pensión. Hemos logrado detener inclusive a otro tipo de conductores o vehículos, entre ellos un Corvette, Mustang, Transam y vehículos alterados en cuanto al motor.